La representación de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Europeo es y quiere ser voz y altavoz de las luchas populares en Euskal Herria. Y siempre que es posible, contribuimos a que los protagonistas de esas luchas populares puedan expresar y denunciar aquí mismo la situación y buscar aportaciones y soluciones aquí en el Parlamento Europeo. Hoy contamos con la presencia de dos representantes de Euskal Herria Bildu en esas luchas. Con Chorbo, muy activo en la lucha por la desconexión del embalse de Oyola y con Luis Viltarquiden en árabe y activo a su vez en la lucha contra el fracking. Ellos mismos nos van a explicar por qué han venido aquí al Parlamento Europeo. Nos hemos desplazado en esta segunda ocasión para solicitar el compromiso que ya adquirieron en su momento la comisión de peticiones de este Parlamento para la desconexión del pantano del embalse de Oyola en Baracaldo. Hemos venido a solicitar que se dé continuidad a esa comisión de peticiones y que se sigan haciendo las peticiones pertinentes a las instituciones implicadas en la solución definitiva del embalse de Oyola. Muy bien, muchas gracias. Luis. Nosotros hemos venido a unas jornadas que ha organizado la Izquierda Europea, bajo el título de Ni prospecciones ni fracking. Paremos las agresiones medioambientales. Se ha dado un poco a conocer la problemática que existe en torno a las prospecciones petroleras marinas principalmente y el tema del fracking. En nuestro caso, sobre todo, como está la situación en Euskal Herria, hemos dado un poco a conocer esa situación para tratar de alertar sobre cuáles son los planes y cuáles son los riesgos que entraña. Muchas gracias a ambos por vuestro trabajo y vuestra presencia. Esker y Casco. Gracias.